Música En principio es toda una producción reciente, digamos, la gran parte del material lo hice en pandemia, en el encierro de pandemia, y algunas cosas ya venía trabajando antes. Yo creo que, por un lado, tiene varios puntos de entrada. Por un lado que estaba cansado de la fotografía digital, como añorando la fotografía antigua, clásica, el olor de la fotografía de plata gelatina, impresa química. También en un momento de mi vida, como reflexionando acerca de mi educación católica, patriarcal, autoritaria, y también mi necesidad de pintar. Cada vez siento que ya fotografié demasiado, que a veces voy y veo algo que me interesa y digo, esto yo ya lo fotografié, ya lo dije. Música Cuando se confirma la exposición, quince días antes me dio un ataque catártico y produje como diez obras nuevas. Por ejemplo, algo muy raro que es esa chica de comunión antigua de ese tamaño. Es muy extraño una ampliación tan grande. Y empecé a improvisar, cambié el librito del Misal por el libro Rojo de Mao. Entonces la pobre chica está tironeada por sus ideologías de cambio social y por la fe ortodoxa, los mandatos familiares. Tranquilamente podría haber sido una historia de mi generación de los 70, digamos. Música Por momentos me sale una cosa de humor y por momentos me sale una cosa diabólica. De repente me autocensuro y digo, no, 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 esto no, tengo miedo, tengo miedo. Y se lo cuento a la psicóloga y la psicóloga me dice, que Marcos haga. Música